Hola gente, hoy les vengo a informar, que esta gorra de camionero de Drush, saldrá mañana 5 de mayo, con 5000 copias, se conseguirá por el catálogo de Roblox, saldrá en cualquier momento aleatorio de mañana, pero para que sepan y precisen el momento en el que va a salir, únanse a su servidor de discord, ya que ahí anunciará 3 minutos antes de la llegada de la gorra. Espero muchos sean los afortunados en conseguirla, nos vemos en un próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!